Hoy vas a vivir esa sanación que tu ser necesita. Si te das el permiso, solo tienes que entregarte a la experiencia. Soy maestra de Arcángeles Reiki. Ellos me eligieron para ser su Arcangelina y para entregar esta herramienta de sanación, de amor y de luz al planeta. Si en tu ser sientes que eres una sanadora, que eres un sanador, quiero ofrecerte nuestro taller de Arcángeles Reiki. Son nueve niveles. A través de cada nivel vas a sanar una parte de ti, de tu memoria, de todo aquello que necesitas ser sanado, rescatado, mirado, liderado, integrado y sobre todo amado. Son nueve meses y no te puedes imaginar lo que sucede en estos nueve meses. Cómo te transformas. Es una gestación para que puedas renacer a la vida que realmente te mereces y puedas cumplir tu misión. Esa misión que sientes en tu corazón, quizás podrás conseguir como muchas personas y es hacer de esta maestría de Reiki, de Arcángeles Reiki, tu profesión y tu vocación. Y claro que sí, ganar dinero haciendo lo que tanto amas. Pero ahora prepárate para recibir hoy la sanación que vamos a vivir la vamos a vivir a través del Arcángel Chamuel. El Arcángel Chamuel es el Arcángel de la belleza, de la amistad, de la ternura. Es el Arcángel de los perfúmenes, de la cosmética, de la decoración, de la moda. Pero es mucho más que eso. Es el Arcángel del amor. Del amor puro. Del amor propio. Del amor incondicional. Si cierras tu ojo y abres tu corazón, vas a poder recibir su energía y la sanación. Voy a canalizar para ti esta sanación con el Arcángel Chamuel. Abre tu corazón para que pueda salir tanto dolor, tanta desilusión, tantas lágrimas no derramadas para no hacer daño a tus seres queridos. Dios, abre tu corazón y deja que salga. Estoy aquí para sanar tu corazón. Tus heridas de rechazo. Tus heridas de abandono. Tus heridas de no ser suficiente. Todas y cada una de las heridas de tu alma. Siente un espiral de energía rosa que limpia todas esas memorias de profundo dolor. Y la conversación. sociales. Juno de Noem. Tus heridas de no ser muerto. Tus heridas de no ser До de la charla. Otra primera. Tus heridas de no ser, Europas chin Patty cardiovascular. Siente como tu corazón se llena de esa luz amorosa, llenando el espacio que había herido de ternura, de compasión, de luz, de amor. Siente la expansión, el consuelo, la ternura. Siente como en este mismo momento te liberas de la ansiedad, de la taquicardia, de esa sensación de angustia, que a veces creías que podías morir, de tristeza, de angustia, de ansiedad y de dolor. Siente como salen, dales el permiso para salir y que se transforme en amor. Mejora en este momento tu ritmo cardíaco, la circulación de la sangre. Te liberas del dolor en el pecho, en la espalda y en los hombros. Tu pecho se abre, tu columna se recoloca, sientes ilusión, te conviertes en un imán, en un imán, en un imán de amor. En este momento atraes el amor a tu vida, en este momento el amor sana tu vida, en este momento te amas y amas tu vida, honrando lo que fue, lo que será, pero sobre todo lo que es. Aquí ahora has sido sanada, has sido sanado. Gracias por permitírtelo y darte esta oportunidad, te estoy abrazando con mis alas. Gracias, gracias, gracias. Madre mía, madre mía, qué preciosidad. Espero que hayas podido sentir y sigas sintiendo la ternura, la sanación del arcángel Samuel. Yo lo estoy sintiendo en cada uno de mis poros. En un momento he sentido que tenía que coger el llamador de ángeles porque es un sonido muy sanador, pero en todo momento, incluso antes de coger el llamador de ángeles, sentía una energía de expansión, sentía como siempre me pasa que esta sanación realmente es para mí y de mí compartirla contigo y con el resto del universo. Quiero que me cuentes qué has sentido, cómo te has sentido, cómo sientes tus hombros, cómo sientes tu espalda, cómo te sientes. Y bueno, si lo sientes en tu corazón, pues que puedas compartir este vídeo para que le lleguen a todas esas personas que tenían su corazón encogidito y que se sentían tristes y que tenían palpitaciones y ansiedad porque sé que os va a mejorar. Y si has sentido la mejoría, regresa a este vídeo cada vez que lo necesites. Bien, quiero darte las gracias por estar aquí. Enviarte un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores. Gracias.